¡Sagitario! ¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir este septiembre 2021. Pues fíjate que para ti no va a haber grandes cambios. En realidad más bien los cambios van a ser de actitud. Algunas cositas de las que te vas a dar cuenta que bueno no es que no las supieras, más bien las has estado ignorando. Algunas por comodidad, otras porque simple y sencillamente pues no quieres lastimar ni quieres que te lastimen, así que vas dejando pasar las cosas. Sin embargo este mes de septiembre, como ya lo dije en el video del intro, vamos a andar autocríticos. ¡Ay mis ángeles! ¡A morir! Y Sagitario creo que es uno de los signos que más duro se va a dar solo, mis ángeles. Porque de repente te vas a empezar a cuestionar un montón de cosas que no has hecho, vas a buscar culpables para algunas, pero de la mayoría tú solito te vas a culpar. Vas a tener razón en algunas cosas, posiblemente sí. Sin embargo te recuerdo que la mayoría de nuestros errores son los que nos llevan a nuevas situaciones y en algunas de esas nuevas situaciones mejoramos bastante. Yo sé que es un poquito raro lo que te digo, sin embargo es así. Muchas veces cometemos errores tan grandes que nos hacen cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, nos llevan a lugares donde nunca pensamos que fuéramos a estar. De repente de tener una muy buena situación económica nos encontramos en una pésima situación. Y en el momento pensamos, qué error, qué mala suerte, cómo es posible que me esté pasando esto. Pero al tiempo nos damos cuenta que nos hicimos más fuertes. Una persona que ha tenido todo y de repente tiene una mala situación, aprende a sobrevivir con lo que tiene. Y de esa manera muchos de sus miedos desaparecen porque se da cuenta que no pasa nada, que fue capaz de adaptarse a esa situación y con el tiempo vuelve a la situación que tenía. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, mis ángeles, el que es perico donde quiere es verde. Y una persona que es luchona, una persona a la que le va bien, si de repente sus errores lo llevan a una mala situación, siempre va a ser capaz de esa persona de volverse a levantar más fuerte. ¿Por qué? Porque como les digo, descubren que esos miedos gigantescos que tenían, esas cosas con las que según ustedes no podían vivir, descubren que no solamente son capaces de seguir viviendo sin esas cosas, sin esas personas o sin esas situaciones. sino que son capaces de tener cosas mucho mejores y de que las mismas tristezas, las mismas penas, las mismas traiciones de las que están siendo víctimas, los llevan a hacerse más selectivos, a escoger mejor a sus amistades y a las personas que los van a acompañar. Así es de que por favor no vayan a ser demasiado duros. Como le decía hace unos momentos, Scorpio, mis ángeles, más bien si se van a arrepentir de algo que sea de lo que no han hecho, porque lo hecho, hecho está y no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Otra cosa que les comentaba yo en el video del intro a la mayoría de los signos es el estar pensando en situaciones desagradables, el estar pensando en la gente que nos dañó, en esas personas que nos han lastimado, en esos amores que nos han lastimado, en esos amores que ya se fueron, que decidieron que ustedes no eran la persona que querían a su lado, salieron de sus vidas y ustedes tristeando en lugar de continuar con su vida. Que este mes de septiembre para ustedes, que no va a ser un mes para nada malo, que más bien va a ser un mes en el que van a tener oportunidad de pensar hacia dónde quieren dirigir su vida. Sea para organizarse, para rodearse de la gente que les agrada y para sacarse de encima a esas personas que más que servirles para avanzar, me los detienen o me les atrasan el camino. Septiembre, mis angelitos, como ya lo dije, es un mes para nuevos comienzos, para renacer, para volvernos a poner de pie, sin importar qué es lo que hayamos hecho o lo que haya pasado a nuestro alrededor. Como ya lo dije, los seres humanos somos mágicos, nos adaptamos, nos volvemos a levantar y continuamos con nuestras vidas. Buenas o malas son nuestras vidas, mis ángeles, y hay que vivirlas, por supuesto tratando de mejorarlas. Tratando de alguna manera de hacernos la vida un poquito menos dura y sobre todo tratando de ser felices, porque de verdad se los digo que la felicidad sí es una elección, mis ángeles. Yo los últimos 15 años de mi vida, más o menos, bueno menos, como los últimos 10 o 12 años, creo que han sido los más felices de toda mi existencia. ¿Sabe por qué? Porque me alejé de toda la gente que no me agradaba, de la gente que yo sentía que me hacía daño de alguna manera. Cambié muchísimas cosas en mi vida, me he dedicado a viajar, a pasármela bien, a rodearme de la gente que me gusta. Hago lo que se me da la gana prácticamente y dejé de pensar en el que dirán, en el que les molesta a los demás. Y me decidí a vivir la vida como me gusta a mí. Y les digo que mis ángeles es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Les digo esto porque Sagitario va a ser uno de los signos que van a estar con la autocrítica un poquito más fuerte. Y de repente nos da la mayoría por culparnos de lo que hicimos, de lo que no hicimos y de lo que vamos a hacer a futuro, mis angelitos. Y eso pues no, no debe de ser así. Más bien creo que este mes hay que utilizarlo bien para poner en orden nuestra mente, nuestro corazoncito y nuestras finanzas. Sí, sí, Sagitario, tus finanzas, porque de que te da por andar gastando, madre mía. Bien, los amigos van a estar siempre ahí dispuestos a que tú los invites. Siempre van a estar por ahí dispuestos a pedirte el favor, el préstamo. Y Sagitario, como son unos buenazos, la gente los confunde y en ocasiones abusan un poquito de ustedes. Que este mes de septiembre que va a ser tranquilo para ti, sea para que revises esas cosas. ¿Cuáles de tus amigos te están utilizando? ¿Cuáles son amigos de verdad? Esos que siempre están ahí cuando tú los llamas. ¿Cuántos de tus familiares están ahí únicamente cuando tienes algo para darles? Cuando tienes algo que ofrecerles. Pero cuando tú necesitas algo, no están jamás. No pueden, están ocupados. Eso yo creo que es algo que muchos signos van a considerar este mes. Pero Sagitario incluso puede llegar a culparse por ser bueno, por ser honesto, por tratar de ayudar a los demás. Y sí, ya sé que muchas personas que me están oyendo en este momento, que están escuchando el horóscopo de su pareja, están pensando. Cállese, abuela, usted no sabe, no lo conoce, es un desobligado, es un esto, es un lo otro, ya sea él o ella. Pero mis angelitos, esto acuérdense que no es para parejas, es a nivel personal. Y un Sagitario cuando ama, da la vida por las personas. Tal vez si en este momento a esas parejas les está fallando Sagitario. Tal vez sea o porque se acabó el amor, o porque definitivamente no está a gusto, no se siente comprendido. Y Sagitario tiende a ser irresponsable y demás cuando no ama o cuando ya está enfadado de algo. Así es de que no vengan a oír el horóscopo de sus parejas para que luego no se me enojen. Pero bueno, entonces Sagitario, este mes hay que dar una buena revisada a las amistades, hay que dar una buena revisada pues a tu situación sentimental, personal, laboral, para que vuelvas a organizarla. Te prometo que todo va a estar bien y que vas a estar tomando muy buenas decisiones. Y de los errores ni te me preocupes, que los errores ahí van a estar. Y más que tomarlos para culparte, hay que tomarlos como referencia de qué es lo que no debes hacer. La luna nueva de septiembre te va a traer muchas cosas buenas de verdad. Como te digo, no vas a tener los grandes cambios, pero sí vas a tener unos cambios agradables para ti. Uno de esos va a ser que te me vas a decidir a buscar un poquito más la felicidad esa que te ha negado. Por una cosa o por otra, por estar pensando en lo que van a decir, en lo que puedes hacer, lo que puedes lastimar a otros. Creo que vas a estar un poquito egoísta este mes y qué bueno, porque creo que pues ya es justo y necesario, Sagitario, que también tú pienses en ti. Después del día 15 vamos a tener un Sagitario agradable, con muchas ganas de conversar, de salir, de juntarse un poquito más con los amigos, bonachones, vivaces y muy, muy, pero muy agradables. Así es de que van a andar súper coquetos, atrayendo personas, aunque no precisamente con el tema del amor, pero de que sí van a estar dando compañía y recibiendo compañía, eso sí. Y bueno, el tema de la sensualidad, pues eso ya va a ser de cada uno de ustedes, pero como de costumbre les recuerdo, avisen mis angelitos, avisen. Porque cuando uno se encuentra con gente muy agradable, generalmente pues la quiere uno tener permanente y si ustedes no andan en ese canal, más vale que avisen. Pero sí es importante que no estés solito, que de preferencia te merodees de gente agradable, porque te vas a sentir muy bien en tu ambiente. Y la melancolía que puedas haber traído los últimos días, pues podrías aparecer totalmente. Sagitario no es muy melancólico que digamos, pero sí estos días como que de repente puede andar pensando en cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, en lo que tal vez podría llegar a suceder, que tal vez nunca suceda. Pero pues Sagitario puede pensar que tal vez, quien sabe, y empezar a preocuparse por cosas que la verdad no tienen ni pies ni cabeza. Así que a relajarse, a disfrutar septiembre, a tratar de empezar a rodearse un poquito de sus amigos. No necesariamente tiene que ser en lugares cerrados, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que esto es una buena oportunidad para volver a juntarnos a platicar como cuando éramos chicos, en los jardines, no sé, en la calle, platicar ahí en la banqueta de la casa sentaditos. Esto no les va a venir nada mal y van a estar seguros. Por supuesto con el cubrebocas, tampoco sonrían de que ya la hice. No, 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 no. Bueno, seguimos cuidándonos, pero sí hay que socializar porque pues un Sagitario que está mudo todo el día, que no tiene amigos y se la pasa encerrado, aún teniendo un ascendente muy tranquilo, mis ángeles, se me secan igual que una plantita. Acuario necesita reírse, necesita sentirse vivo, necesita sentirse abrazado, deseado. Son los mágicos Sagitarios, caramba. Así que nada de desperdiciarse este mes y vamos a reactivar nuestra agenda. ¿Qué amigos no les has hablado? ¿Con cuáles amigos quedaste de verlos algún día y jamás les llamaste? ¿Cuántos primos, tíos y parientes tienes por ahí? Si ya sé que te sientes como adoptado porque como que no te sientes muy identificado con nadie de tu familia porque eres diferente, pues sí, eso sí, yo lo sé. Pero de cualquier manera, debe de haber algunos con los que te lleves muy bien, hay que regalarles una llamadita. Amadita, septiembre no nada más para ti, para todos los signos, se presta para eso, para reactivar un poquito nuestras amistades y para volver a sentirnos, pues digamos, abrazados por la familia, por los amigos, porque ya lo he dicho muchas veces, los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos a otras personas para sentirnos bien. Así que nada de vivir aislados. Y aquí hablando de no vivir aislados, regresamos un poquito al tema del amor. Sagitario, te van a hacer feliz esos pequeños placeres que vas a encontrar en los detallitos, en esas cositas que generalmente no les pones mucha atención. En septiembre, vaya que vas a estar muy atento a todo lo que son detalles, a pequeñas alegrías, no sé, a una sonrisa, a una miradita, mucho cuidadito con andarse enamorando de todo el mundo, ¿eh? Acuérdate de lo que ya hablamos de los amores de soledad, mucho ojo con eso. Aunque bueno, también debo de decir que en el trabajo, aunque no vas a tener los grandes logros, porque es un mes tranquilo para Sagitario, sí hay que tener un poquito de cuidado con que te salga ese fuego interior que tienes, brilles más de lo necesario y que vayas a ocasionar que algunos de tus compañeritos comiencen a verte mal, como arrogante, como una persona súper creída. No, es que se lo sabe todo, es que le cae bien a todo el mundo, porque ese tipo de enemigos a la larga nos perjudican. Este mes, tú también, por favor, trata de manejar un perfil bajo. Tú sabes cuánto vales, no hay necesidad de que te vendas en grandes, porque la gente ya sabe quién eres y pues eres muy bueno en lo que haces, Sagitario, sobre todo si te gusta lo que haces. Así que vamos a tener cuidado con los compañeritos y como ya lo dije también en el video del intro, con las faltas de respeto a los jefes. Sí, sí, a ti luego te sale lo brioso y cuando te regañan no te parece y a veces sí andas de contestón o peor aún, dices lo que estás pensando y madre mía, de repente volteas y todo el mundo está callado viéndote con los ojos de plato y, ups, ¿qué dije? Pero ya metiste la pata. Este mes la gente no va a andar muy paciente, así que a morderse la lengüita y a no olvidar que en el trabajo manda el jefe y el que paga. Así que bien obediente, nada de ponerse a discutir, si no le parece algo, se me aguanta y ya lo discutirá después. Pero de momento, ya sabes, en boca cerrada no entran moscas. A decir, sí, señor. Y por ahí hace no mucho, como ya les decía yo en el horóscopo de la semana, creo que fue de la pasada o de esta, no me acuerdo, tenía yo un sagitario que luego me dice un día, no, abuelo, es que no tengo por qué quedarme callado si hay injusticias y bla, bla, bla. ¿Qué creen? Me lo corrieron. Y después me escribió, pues mejor me hubiera quedado callado porque me despidieron. En un mundo ideal, las cosas deben de ser, pues, correctas, justas, y ya saben, esa tierra donde todo debe de ser lindo, donde todo el mundo debe de ser bueno, honesto, comprensivo, capaz de entender al otro, pero ¿qué creen? En este en el que vivimos ya hay reglas puestas y nos tenemos que apegar a ellas, o los que vamos a salir mal somos nosotros. No somos nosotros los que vamos a decirle al jefe qué hacer porque él nos está pagando. Sí, ya sé que esto ya te lo había dicho, pero bueno, te lo reafirmo, porque este mes más vale que se me muerda la lengüita. Entonces ya lo sabe, nada de ponerse rezongón. Por otro lado, también en cuestiones de trabajo, sagitario va a estar queriendo hacer todo. ¿Por qué? Porque ya sintió que se le acerque el fin de año y mis mágicos arqueros van a querer terminar muy bien el año. Sin embargo, te recuerdo que el que mucho abarca, poco aprieta. Así es de que váyase colmetas chiquitas, que tú sepas que las puedes realizar y una vez que estén listas, vamos por la siguiente. Por otro lado, el delegar responsabilidades hacia otros no es buena idea tampoco este mes para ti. Acuérdate que los compañeritos van a estar un poquito celositos y no vaya a ser que vayan y le digan al jefe que están haciendo el trabajo por ti. Si este mes quieres algo bien hecho, acuérdese, hágalo usted mismo. Nada de decirle a fulano que te ayude o a perengano que si puede ver a tu cliente o a sultano que vas a llegar un poco tarde que si te pueden cubrir, no. Septiembre es un mes para que te portes bien, para que avances, para que analices cuáles son las cosas que no te salieron del todo bien para que trabajes en ellas para mejorar. Entonces ya lo sabes, en el trabajo mucho ojo, mi angelito. Ni le contestamos al jefe ni andamos por ahí haciendo encargos. Y en general, relacionado con tu vida, con el campo profesional, etcétera, etcétera. Ahora sí que en todos los ámbitos vas a traer un montón de ideas que madre mía. Hay que revisarlas con calma y por favor, no te me pierdas en ideas que tú sabes que no te van a llevar a nada. Definitivamente es un mes para que hagas proyectos. Y definitivamente es un mes en el que algunos de esos proyectos te pueden pegar y te puede ir muy bien. Pero asegúrate, mi angel, que esos planes, esos proyectos, esas maravillosas ideas que tú tengas, sean fáciles de hacer y también fáciles de que las vuelvas una realidad. Nada de perderse en sueños este mes porque este mes de septiembre ya es de realidades. Y si se te presentan obstáculos en tu vida, también a nivel general, no te me preocupes. Ya a mediados de mes las cosas comienzan a volver a la normalidad. Tú vas a ver que si tuviste problemas con alguien, la persona se comienza a calmar. Si de repente has tenido cosas que están ahí estacionadas, que has tenido problemas para sacarlas adelante, no te preocupes que se te van a empezar a desbloquear esos problemas. Si has tenido problemas económicos, vas a ver que vas a comenzar a mover algunos recursos con los que no te digo que vas a salir de tus problemas económicos, pero sí los vas a sanear de alguna manera, siempre y cuando no desfares el dinero. Porque en septiembre, hablando de temas de dinero, vas a tener que cuidar tu dinero. Así es de que si te piden prestados y por ahí te sale que el bautizo y hay que comprar el ropón y la ropita del bebé y demás, no. Sagitario no está en estos momentos para gastar más de lo necesario. Acuérdate de lo que te digo, ¿eh? Si no, después te voy a tener ahí todo deprimido a fin de mes porque gastaste más de lo que tienes y resulta que no puedes pagar tus deudas y tampoco duermes de estar pensando cómo le vas a hacer. Si recibes dinero, vamos a avanzar con las deudas que ya tengas. Aunque el consejo de la abuela es que no agarremos ninguna y de ningún tipo. Y bueno, los casados aquí también y los que tienen novia, novio o que tienen alguna relación, también ustedes, mis angelitos, mucho cuidado con las infidelidades porque me les van a traer problemas. Todo lo que tenga que ver con infidelidad, con adulterio, con andar con personas que tienen ya un compromiso que como nos gustan mucho, andamos nosotros por ahí viendo a ver si conseguimos algo. Mucho cuidadito, mis ángeles, porque el que juega con fuego termina quemado. Y como ya lo comentaba otros signos que también traen más o menos el mismo panorama, cuando nos metemos con una persona que tiene un compromiso o en ocasiones ni siquiera un compromiso, una persona que trae algún pretendiente peligroso o alguna pretendienta porque también miren que las hay en estos tiempos. Cuidadito, mis ángeles, que no sea que por un asunto de pasiones, que eso de las pasiones pasa igual que el humo de un cigarrillo, mis ángeles, se me metan en problemas. Están advertidos si quieren andar por ahí jugando con fuego, ya saben que van a salir quemados este mes. Más vale que se porten bien, mis angelitos, no se me metan en trenecitos del terror donde las cosas me los puedan llevar a problemas de los que no van a poder salir. Otra recomendación para este mes, como ya se los dije en el video del intro, lamentablemente la gente va a andar muy agresiva. A ustedes ese tipo de gente me los saca de control, no les gustan, son muy tranquilos, pero el día que me los hacen enojar, madre mía ya a correr porque vaya que usan ese arco que será muy simbólico, pero lanzan unas flechas con sus palabras que dan exactamente donde duele. ¿Y después qué pasa? Pues agitario se arrepiente porque realmente no es su naturaleza el andar lastimando gente o ofendiendo, pero cuando me le llegan al límite, pues ni hablar, ahí sí se les va la boca. Septiembre es un mes donde cualquier cosa que digan mis ángeles van a tener que asumir las consecuencias de esas palabras. Así que por favor si están enojados mejor media vuelta y eso se los recomiendo a todos los signos, pero hay algunos en especial como ustedes, por ejemplo, que el día que abren esas boquitas que generalmente son para sonreír, para desear cosas buenas, pues el día que están enojados, Virgen, Santa, y si no me creen pregúntenles a sus hermanos, a mamá, a papá o tal vez a algunos de sus amigos que ya no les hablan tan bien. fue por algo que dijeron cuando estaban enojados, que si bien es cierto que ya que se les bajó el coraje le dijeron a la persona oye caray como lo siento, no era mi intención decir eso, pues ya la relación no queda igual y este mes de septiembre sí que pueden herir mucho con las palabras mis ángeles, ustedes pues enfrentémoslo mis ángeles, dicen lo que piensan y como lo piensan porque ya lo hemos hablado, ustedes son honestos y bueno, su pecho no es bodega tampoco, eso también va a ser un problema, todo lo que me les cuente mis ángeles se lo callan este mes por vida suya, no lo vayan a comentar nada de que al momento de que estamos en una sobremesa o nos estamos fumando el cigarrito platicando con el amigo o con la amiga sale el tema determinada persona y a nosotros se nos hace fácil decir, ah sí, ya me había dicho me dijo tal, 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 sí, sí, y la otra persona no estaba enterada o no sabía y ya ustedes le dieron toda la información esa persona va a la riega a otro lado y ya no va a ser con la intención que la dijeron ustedes pues de cuates en una conversación de amigos comentando pues lo mal que le estaba yendo a esa persona sino que esta persona tal vez eso se lo lleve ya a manera de chisme lo acomode o más bien lo reacomode a como le conviene para sentarse en su mesa y tenga esos comesales de humanos listísimos para saborear ese sabroso chisme que por supuesto va a decir como me dijo fulano ¿verdad? y de ahí mis ángeles que no les extrañe el reclamo de la persona de rompiste mi confianza te lo dije porque confiaba en ti y ustedes se van a sentir muy mal así que mis angelitos todo lo que sean cosas de otras personas este mes que no se la saquen con nada porque muchas veces la gente sabe que ustedes si alguien les comenta algo y ustedes son todos inocentes la mayoría no van a decir las cosas con mal intención eso es casi siempre lo que dicen ah sí fíjate me comentó y con eso van a tener para meterse en problemas así que si es de otras personas sabes que yo no sé pregúntale a ella ah es que no me dijo a ella o a él qué sé yo ah pues si no te dijo ella o él pues seguramente no quiere que sepas no pues dime tú no yo no sé la verdad a lo mejor sí me comentó pero ya se me olvidó pero que no me le saquen ni media palabra y vamos a ahorrarnos muchísimos problemas pero bueno mis ángeles en general esto es lo que yo veo como los problemas más grandes que se les pueden cruzar en el camino como ya vieron el mes de ustedes va a ser pues bastante tranquilo a lo mejor no va a ser un mes wow para gritar cuantos cambios pero si ustedes a nivel interior si van a sufrir muchísimos cambios este es un mes en el que ustedes no deben de permitir que nadie me les ponga el gris en su cielo mis ángeles conserven ese cielo en azul traten de vivir en armonía este mes y todas esas personas complicadas nefastas negativas de lejos de ustedes mis ángeles porque este mes de septiembre es para que ustedes mejoren para que ustedes se pongan de acuerdo consigo mismos para ver qué es lo que quieren en los próximos meses y por qué no en el 2022 que ya lo tenemos a la puerta y si ya van a tener un mes para pensar qué es lo que necesitan mis angelitos hablen con sus médicos un buen complemento vitamínico dormir a sus horas llegar de su trabajo darse un bañito un té relajante a dormir a gusto lejos de pantallas ensayen mis ángeles una semana no les pido más agarren sus teléfonos la tablet la televisión todo apáguenlo en la noche y traten de dormir a lo mejor los primeros tres cuatro días le batallan pero una vez que su cuerpo se acostumbre van a verlo descansados que van a levantarse en la mañana listos para trabajar frescos como lechuguitas del campo mis ángeles y una persona que está descansada no solamente anda de mejor humor piensa maravillosamente bien pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes con ustedes me alargué un poquito más y luego me echan pleito que me dicen es que con sagitario tus consentidos es que se me hacen tiernos y bellos pero cuando están enojados no eh porque muy mágicos muy bellos muy encantadores pero cuando están enojados virgen santa súper endemoniados ellos pero bueno ya me alargué de más ya se la saben mis ángeles si les gustó el video me regalan un like si me quieren ayudar pues lo comparten con sus amiguitos y con sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal que están esperando donde los regañan como yo en ningún lado así que se me suscriben pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo mis ángeles bendiciones mis ángeles